Y ya me contaron, no sé qué me volverás de mi coche Y que me espero, no hay que decirle a mí Con esa luna de la vista que me voy a estar Y me voy a sonar y me voy a dar en mí Yo me voy a sonar y me voy a sonar y me quedo así Yo me voy a sonar y me voy a vos me encanta Y me voy a sonar y me voy a sonar, cabrón, y me voy a sonar Y me voy a sonar y me voy a estar en mi coche Se viene a mí, me voy a sonar, me voy a decir adiós Y me voy a ser hermano, me voy a decir like Yo me voy a ser hermano, me voy a sonar Y yo te desde luego, y como alguien le dice ¡Gracias!